Bienvenidos de nuevo a Misa Yo voy caminando, que me lo dijo en Twitter maria123456 Chau, gracias Chau Chau Soy el hermano de Vendika y nada, hemos venido aquí de Visita Sorpresa para darle ánimos desde Araia, de Álava Sí, por supuesto, además inesperado, que no sabía que venía Era sorpresa, era sorpresa, sí, a ver qué hace el Sporting a ver si gana, los tres puntos Eso, que cuenten con ello, porque mañana vamos a conseguir la primera victoria como visitantes O sea que... eso está hecho Un saludo 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 Yo vengo de Senada, bueno una larga historia porque vine con la familia de vacaciones y fuimos primero a Toledo y luego vamos hasta Zaragoza y entonces vinimos ese Toledo entregan hasta Huesca y luego quedamos por ahí hasta la Vuelta de Asturias. Bueno, sí, en casa sobre todo buenos resultados, falta ahora fuera de casa rematar la tarea a ver si arrancamos ya. Yo de Pola de Sidero, nos vinimos ayer y no, marchamos mañana, vinimos a pasar el fin de de bastante, sí, la carretera. Por estas carreteras, cuidado, estas carreteras también. A ver si hay, yo confío. Yo también. De Gijón. Ah, bueno, de la temporada sí, porque estaba currando, sí, de la temporada sí, a ver, no sé, pero ganar, pero bueno. Sí, el más largo sí. Venimos para el partido y marchamos. Ahí está, seis horas de ida, seis de vuelta. Hace una semana Andorra, ya vivimos en Zaragoza, ya vinimos aquí a Huesca a ver al Sporting. A ver si por fin mete un gol fuera de casa, ya, y ganamos, hombre. Sí, es independiente. Vivimos en Zaragoza. De Gijón. Y todo lo que se pueda, eh. Quiero decir, a Miranda de Ebro y esperemos que dentro de poco, pues a Victoria, a San Sebastián y a Bilbao. De la bañeza, coño, porque estuve viviendo 45 años. Aparte de, tenemos el dos mil y pico de socios del Sporting desde hace 30 o 31 ya. Ya había sido antes también. No hay que ilusionarse mucho por si acaso. Poquitísimo. De Lleida. Yo soy catalán, pero me gusta mucho el Sporting. Bueno, a ver, mi primer equipo es el español. Y fui el año pasado con unos amigos de vacaciones en el campo del Sporting. Fue muy bonito, me gustó muchísimo. Y ya desde ese día sigo siempre que puedo al máximo el Sporting. Tres veces. Bueno, ya fui en Molinón el año pasado y fue muy bonito. Me encantó un campo súper chulo. ¡Qué opción! ¡Vamos! A volte también lo tenia aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, no! Una navide que seской... La que tenemos desde el inicio Lo que tenemos que hacer es dale carajo Dale Para todos los que estamos Sabemos bien lo que queremos Es super importante Y que terminemos once Que no estemos gastando la energía con el árbitro Estamos muy concentrados en el juego El partido va a ser largo Muy sólidos como venimos hasta aquí Vamos a ganar pero desde eso Campos los de arriba, los primeros Gaspi Hassan Super generosos en el esfuerzo, en los retornos Sabemos que es importante hacer Vamos a hacerlo señores No venimos a hacer Nosotros damos No regalar nada Cuidado con las pérdidas que tengamos Cuidado con no tener pérdidas por dentro Dale, inteligente Super inteligente Dale, dale, dale Los balances, siempre atentos a los balances Vamos Acercándote Venga Solo dos palabras quiero decir Yo llevo un año sin ganar fuera de casa Y hoy tengo un sentimiento que hoy es el día Pero quiero que cada uno de nosotros Del banquillo, de la grada, del campo Pensamos solo en los tres puntos En los tres puntos solo Y da igual como empezamos O como Si encajamos un gol Si damos un gol Tenemos que pensar en los tres puntos Solo No nos fumamos ocho horas de viaje al pedo La concha de mi madre Vinimos para ganar Pero ganar no significa ir como loco Para adelante y hacer cualquier cosa Significa ser inteligente Cuando tenemos que atacar, atacamos Cuando hay que defender Cuando hay que tirarse en cabeza Lo hacemos muchachos No vinimos acá para pelotudiar Vamos a salir a ganar Dale viejo Dale 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 ¡Ale tres! ¡Una! ¡Ideo pati! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 que si no es de rebote y no la meto. Vamos, a por más. Ahora en casa, a por más, dale. Vamos, hostia. Me voy totalmente a propósito. La pegué ahí porque con la derecha no es donde la pego. Así que bueno, cuenta igual. Vamos al siguiente, hostia. Primeros tres, nueve de nueve, ya verás, nueve de nueve. Estoy muerto, tío, de todo, pero bueno, no lo que hay. A seguir luchando por este escudo, todo lo que haga falta. Vamos, hostia. No te la quitaste. Ya está, ya está. Vamos, hostia. Esperaba el balón a la izquierda, a la primera. Y entonces... Son fundamentales todos ahora porque nos llegan una semana y con muy pocos días de descanso y van a ser todos fundamentales. Son fundamentales todos ahora porque nos llegan una semana y con muy pocos días de descanso.